Hola mis amigos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este su programa Respuestas. Les saluda el periodista Epifanio López, les invito para que se queden con nosotros y nos ayuden a hacer este programa, ¿Verdad? Porque ustedes se comunican con nosotros a través de nuestra línea telefónica y también a través de las redes sociales y nosotros estaremos llevando su pregunta al padre Ovidio Rodríguez, a quien saludamos y le damos ya la más cordial bienvenida. Padre Ovidio, muy buenos días, bienvenido, ya estamos en la semana número veintiséis de este tiempo que transcurre. Les saludamos, padre Ovidio. Buenos días, Epifanio, buenos días queridos oyentes de Sujiapa Medios y todas las plataformas, gracias por estar pendiente de este su programa, que como lo dice bien Epifanio, usted lo hace, porque usted pregunta y nosotros en lo posible, respondemos. Muy bien, así es que le invitamos a que usted pueda comunicarse con nosotros, ya le dije, nuestras plataformas digitales están a su disposición y también tenemos para ustedes el veintidós cincuenta y siete diecinueve cincuenta y tres. Le reitero, veintidós cincuenta y siete diecinueve cincuenta y tres para que usted pueda dialogar con nosotros y sobre todo con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, antes de entrar al meollo de esta situación, nos quedamos con una pregunta, fíjese, de la semana pasada que estaba en las redes sociales y la pregunta básicamente era, para estar en gracia de Dios, ¿debo casarme por la iglesia? ¿Es necesario casarme por la iglesia para estar viviendo en gracia de Dios? Nos preguntaban la semana pasada esto en las redes sociales y nos imaginamos que igual están pendientes hoy de la respuesta. Padre Ovidio. Es lo que nos ha enseñado la iglesia, ¿verdad? Enmarcar el amor humano dentro del amor divino a través del sacramento del matrimonio para tener la gracia de Dios en plenitud, ¿verdad? Sabemos que algunos cónyuges, una de las partes se resiste al deseo de uno de ellos de casarse por la iglesia y yo le digo a esta gente, Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones y ve sus deseos también, ¿verdad? Así que creo que tener la gracia plena del parte de Dios, hay que vivirlo a través del sacramento del matrimonio. Mientras una de las partes. Yo reitero, una de las partes a veces te resiste. Ajá. Sí. En ese caso, una de las partes. Yo le reitero, Dios no ve las apariencias, sino los corazones, ¿verdad? Y creo que algunos, algunas murieron con ese deseo. Ese deseo cuenta delante de los ojos de Dios, ¿verdad? El matrimonio es de dos, definitivamente. Sí. ¿Verdad? Pero algunas murieron, conozco gente que murió con ese amelo, con ese deseo, y el cónyuge ahora está arrepentido, ¿verdad? Que hay que pesar, que no la pude complacer, y ahora carga con remordimiento de conciencia. Pero la persona que murió con ese deseo, ese deseo cuenta de los ojos de Dios, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Gracias a ustedes por estar ya con nosotros a través de las redes sociales. Les agradecemos mucho su sintonía. Recuerden, el 22571953. Padre, también es necesario poderlo mencionar. Ha circulado en las redes sociales o circuló muy temprano de cierta situación respecto al padre Carlos Magno Núñez. Les comunicamos que él está bien, bendito sea Dios. Él está bien, está en la basílica de su yapa, con cada una de las actividades que él tiene, sus actividades pastorales. Así es que, por lo tanto, él está bien. Así es que aleje en preocupación. Gracias porque han estado preguntando. Tenemos entendido que él ha estado también respondiendo a algunas comunicaciones internas en su en su número celular, pero él está bien, ¿verdad? Así es que les comentamos que que está bien. El tema del dominio habría que tocarlo. Ojalá todos fueran profetas. Correcto. Reiteramos, tres décima vez, el profetismo ya existía antes de que Israel lo asumiera, y la misma Biblia lo dice, cuando Baal, el Dios pagano, Baal tenía cuatrocientos profetas contra los que luchó el profeta Elías. Ya desde las religiones antiguas ya tenían estos intermediarios, estos adivinos, estos medios en religiones paganas. Israel toma ese perfil y lo purifica muy bien. El profetismo en Israel no es una institución como es el sacerdocio levítico. El que nacía en la tribu de Levi forzosamente tenía que ser sacerdote. El profetismo no, es una llamada personal como lo hace ver el profeta Jeremías cuando relata su vocación en el capítulo uno del cuatro al diez, o el profeta Isaías en el capítulo seis. Es una llamada personal como se lo dice a Jeremías antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía antes de que tú nacieras yo te había consagrado. El profeta vive una experiencia envolvente de Dios, una experiencia seria de Dios. El profeta no es un adivino, no es un vaticinador, no es un ave de malagüero, para nada. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede intuir, puede visionar el futuro. Usted como papá de dos hijos ya intuyó, intuye quién va a ser su hijo en el futuro, ¿verdad? Si va a ser un tipo así aventado e inteligente, un poquito así medio pasivo. Usted como papá ya lo percibe. Lo mismo el profeta, el profeta nunca se dio cuenta del alcance de sus escritos. Quienes nos damos cuenta, a posteriori somos nosotros. Profeta viene del hebreo nadi, que significa enviado, se traduce en el latín, profere, el que habla en nombre de otro, ¿verdad? El profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia la salvación y denuncia lo que se opone a la salvación. Casi el esquema del profeta ha sido esa metodología que están empleando desde siempre y ahora la asamblea latino del CELAN, la asamblea eclesial, ver, iluminar y actuar. Ver la realidad, iluminarla con un oráculo e invitación a actuar. Casi el profeta ha seguido ese esquema. El profeta era como la conciencia del pueblo y la conciencia del profeta. El profeta quería llevar al judío a vivir una religión interior, una alianza interior con Dios. En cambio, el sacerdocio levítico, que luchaban mucho, pugnaron mucho, quería inducir al pueblo a agradar a Dios con ofrendas, holocaustos y sacrificios. Por eso el profeta Isaías lo dirá claramente en el capítulo uno, si no me equivoco, estoy harto de ofrendas, holocaustos y sacrificios. Cuando levantan sus manos manchadas hacia mí, cierro mis ojos. Cesen de obrar el mal. Ahí está la realidad. Aprendan a obrar el bien, la iluminación. Y después dice, hagan justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al foraster. Hay un esquema bien preciso de la metodología que utilizaba el profeta. Ver la realidad económica, política, social, iluminarla con un oráculo, ¿verdad? Y invitar al pueblo a actuar, ¿verdad? Metodología que hay que utilizarla en nuestra vida comunitaria, en nuestras comunidades, ver fortalezas, debilidades, qué cosas se pueden mejorar. Y así va tomando rumbo la comunidad. Ojalá todos fuesen profetas. Y en este sentido, fuimos bautizados y ungidos con el óleo del santo crisma, al ejemplo de Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rey. Y ser profeta en estas circunstancias es tomar la actitud que ha tenido la conferencia episcopal con sus comunicados. Ver la realidad, la ilumina e invita al pueblo a actuar en consonancia con su propia fe. Y ser profeta hoy por hoy es convertirnos más bien en testigos. Cristo cuando envía los suyos fue en calidad de testigos. Hechos capítulo uno, versículo ocho, sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo testificar nuestra fe hoy en un contexto de pandemia? Primero, si soy un empleado público, a ser puntual, honrado y eficiente. ¿Verdad? Si soy un creyente en otros ámbitos, pues la solidaridad es tan urgente hoy por hoy. ¿Verdad? De ser una iglesia samaritana que ve, que se acerca, que inclina, se inclina para vender heridas y poner de pie al que está caído. Esa es nuestra tarea hoy. ¿Cómo es consolidar una iglesia samaritana que sea el rostro del mismo buen samaritano plasmado en la parábola del capítulo diez de Lucas? Ojalá todo fuese profeta. Y el profeta es consciente que debe tener la fuerza del Espíritu Santo. A veces hemos visto al Espíritu como un invasivo y más el sentido. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ese Espíritu que ya aleteaba en la superficie de las aguas en los momentos de la creación, que empujó a reyes, patriarcas, profetas, que le quitó el miedo a aquellos discípulos reunidos a puertas cerradas en el cenáculo, que fecundó el vientre de la Virgen Madre. Un profeta debe dejarse fecundar el corazón con la fuerza de la palabra de Dios, ya al final de el mes de la Biblia, dejarse fecundar el corazón por la palabra, hacer la suya como la Virgen Madre, hágase en mí según tu palabra, encarnar a Cristo y dar a Cristo como lo dio ella. Así es la vida del profeta, del testigo, imbuidos bajo la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Vencer miedos al que dirán, vencer miedo al presente y al futuro, y ser un profeta de esperanza, un profeta de consolación, un profeta que fortalece a un pueblo debilitado por la pobreza, por la pandemia que la acentúa, y por la corrupción que colabora. Aquí nos puso el Señor, como dice Pío XII, para ser hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia, y hombres y mujeres de iglesia en el corazón del mundo, floreciendo donde Dios nos ha plantado, siendo luz, el mes de las tinieblas. En esa misión no estamos solos, la promesa sigue vigente. Mateo 28, 20, 19, 20, yo estoy con ustedes todos los días, hasta que se termine el mundo. Él está con nosotros para esta misión, ya en la antesala del mes misionero, donde ya hay proyectos de misión, hay iniciativas de misión que aplaudimos y que envidiamos, y que lo vamos a hacer nosotros también en la parroquia, así, no virtual como el año pasado, lo haremos presencial, y la gracia de Dios no nos fallará y estará con nosotros para esa misión, y como decía el Papa Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. Repito, la fe se fortalece dándola. Y un profeta guiado por el Espíritu, fortalece su fe en la escucha de la palabra, en la fracción del pan, en la oración, como la primera comunidad cristiana, Hechos 2, 42. En la escucha de la palabra, en la fracción del pan, y teniendo un solo pensar y un solo sentir, la empatía, vive un nosotros de comunión, que les permite dar un mensaje de fortaleza y de esperanza a un pueblo desvanecido por la pandemia, por la pobreza, la delincuencia y la corrupción. Aquí nos puso el Señor. Muy bien, aprovechamos para poder saludar a nuestros amigos en Coalá, Calaflores, esto en Lempira, que saludan al padre Ovidio Rodríguez, ahí está la familia Ayala García, que está con nosotros, también en la ceiba, están con nosotros, saludos a Claudia Antonia, de igual manera Ofelia Orellana, saludos especiales a ustedes y a Blanca Ardón. Me indica producción, si es momento de ir a nuestra pausa comercial, mientras tanto queremos invitarles a ustedes para que marquen el 2257-1953. Jamie Carías, padre Ovidio, antes de ir a la pausa comercial, vamos a escuchar la pregunta de Jamie y luego vamos a ir a la pausa para, luego de la pausa, venir a la respuesta. Jamie, le saludamos, buenos días, el padre Ovidio le atiende, Jamie. Hola, muy buenos días, los felicito por su programa, saludos al padre Ovidio y a usted, Epifanio, todos los lunes los escucho y pues la verdad que me alegra mucho el poder este cada día obtener más sabiduría a través de las respuestas que hacen ustedes y pues al padre Ovidio le quería pedir un consejo, pero quería pedírselo en privado, no sé si él me permite el poder comunicarme con él en privado. Muy bien, Jamie, el padre nos ha dado estas orientaciones, usted nos deja, no vaya a colgar porque nuestro compañero Pedro, que está ahí en cabina, que le atendió, él va a copiar su número telefónico y nosotros se lo vamos a dar al padre Ovidio para que el padre Ovidio pueda comunicarse con usted. ¿Le parece, Jamie? Sí, está bien, muchas gracias. Muy bien, el compañero ahí va a copiar su número telefónico. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial, le invitamos para que siga pendiente con nosotros, recuerde la línea telefónica 22571953 y también a través de las redes sociales, gracias a doña Blanca Ardón por estar con nosotros, la familia García en Lempira y muchas otras de ustedes personas que están con nosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que están en Sabana Grande, también nos están reportando a través de las redes sociales que ahí en Sabana Grande están con nosotros en La Ceiba, en Lempira. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien. Les recordamos poder hacer sus preguntas, plantearlas y así el padre Ovidio pues le da respuesta a cada uno de ustedes. 22571953, usted hace el programa porque usted hace las consultas y está con nosotros pues dialogando, también si lo quiere hacer puede ser al 22571953, la línea telefónica disponible para que usted dialogue con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio Rodríguez, en medio de esta situación de lo que es ser profeta y brevemente interesante saber que ayer que se plantea esta liturgia de la palabra, el ser profeta, también se celebró la jornada mundial del migrante y del refugiado con el lema hacia unos otros cada vez más grande. Dice el Papa Francisco, es necesario caminar juntos, sin prejuicios, sin miedos, poniéndose junto a quien es más vulnerable y señala el Papa Francisco, migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados. Sin duda alguna un sector poblacional, padre Ovidio, que necesita de mucho que nosotros podamos ser profetas en esta realidad lamentable que están viviendo muchas, muchas personas. Es un profeta que se ve convertir en samaritano, es la verdad, y es triste el desplazamiento por las dictaduras, por las decisiones de una persona como esa señora bruja que gobierna Nicaragua, discúlpeme la expresión, pero hacer sufrir a un pueblo tanto, verdad, por una parte, en Venezuela, allá en medio, en Asia, los talibanes, el desplazamiento humano. En África, padre. El dolor que causamos, a ellos no les importa una ideología, ¿cierto? Es doloroso el drama de los haitianos que pasan por aquí, que llegan a la frontera México-Norteamericana, que son expulsados, ¿verdad? ¿Por qué un partido, por qué un gobernante, por qué un dictador hace sufrir tanto a la gente, tan solo por imponer criterios e ideologías? Eso es doloroso y eso hiere el corazón de Dios, y como lo está haciendo la diócesis de Darlí, ¿verdad? A través de sus agentes de pastoral, dándoles una asistencia a los haitianos, que tantas veces aquí los explotan, los humillan, ¿verdad? Yo creo que lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando ve la realidad de otros que están sufriendo, dice, hazle justicia al pobre, al huérfano y a la viuda y al forastero, porque ustedes fueron forasteros en Egipto, y ese perfil de prójimo sigue vigente, viuda, pobre, forastero, ¿verdad? Hazle justicia a ellos. Y este caso nuestro, hacerle justicia a tantos que pasan por nuestro país y a tantos de los nuestros que pasan por México y Guatemala, ¿verdad? Humillados, abandonados, aquel drama de aquellos pequeñitos en el desierto de tres meses, uno de dos años del otro, de verdad que golpea el corazón. Así es. De un creyente, ¿verdad? Es duro ver ese drama de los refugiados, de los que son explotados, como pasaba aquí en Tegucigalpa. Usted vio la noticia de un restaurante que tenía una cadena y explotaba más de cincuenta personas con bajo nivel de alfabetización y que la necesidad los hace ser explotado y se les explota la necesidad. Es doloroso, eso se vive mucho en el país, no solo en restaurante, en grandes fábricas, en grandes fábricas, comercios, ¿verdad? A jóvenes que tienen maestría, que son bilingües, pagándoles diez mil empíras, quince mil, explotando la necesidad. Así es. Esas son injusticias de las que hablaba Santiago en la segunda lectura. Si la tiene a mano, compártala, ¿verdad? Los esclavos del nuevo milenio, tal como lo menciona el Papa Francisco. Padre, tenemos a Diana Ayala, quiere dialogar con usted. Diana Ayala, le saludamos y el Padre Ovidio también le atiende. Bienvenida. Sí, muy buenos días. Fíjense que, la verdad, yo siempre he tenido una duda con respecto a las velas. ¿En qué momento debemos encender una vela? A veces uno enciende una vela cuando va a rezar el rosario o cuando va a hacer una oración, ¿verdad? Pero no sé si está bien o si es siempre, si dejamos terminar la vela o la apagamos cuando terminemos de orar, no sé. ¿Me puede explicar, por favor? Perfecto. Gracias, Diana Ayala. El Padre Ovidio ahora le responde. Bueno. La vela es un elemento decorativo, no es un elemento constitutivo de una plegaria, que a nosotros nos vincula de alguna manera por nuestra tradición y encendemos una velita, pero indistintamente que la encienda antes, durante y después, es un elemento decorativo, le reitero. No es un elemento constitutivo del rosario como tal. Yo lo rezo caminando, por decirle verdad. Aprovecho a hacer ejercicio y lo rezo caminando, ¿verdad? Y no puede encender una velita. Ese es un elemento que adorna, que induce, que nos ayuda, porque es bello tener una velita encendida. Lo hago a veces cuando se me quita el sueño, me siente una pequeña alfombra, enciendo una velita, agarro un texto bíblico del día, o un texto que a mí me ilumina, y lo hago con una velita encendida porque me inspira a la plegaria, a la oración, pero no es un elemento necesario. Lo puede encender antes, que se queme después, eso queda a su criterio, ¿verdad? En el caso de nosotros, Padre, a nivel de familia, y le comparto a Diana Ayala, verdad, para el caso, nos venimos aquí por el sector de la basílica, elegimos un color favorito para la familia, lo ponemos en el altar, y yo prendo la velita cinco minutos antes del momento de la oración, porque así mi esposa y mis hijos van a hacer algo que todavía no han terminado de hacer. Cuando lo terminan, y ven que la velita está prendida, pues es el llamado a que en cinco minutos vamos a estar en oración, y después de la oración, pues la pagamos. Esa es la experiencia a nivel de familia en el uso de la candelita. Entonces, verdad, ya creo que usted tiene una una respuesta. Saludos a todos ustedes en tela, en tela Atlántida, que también están con nosotros. Padre Ovidio, continuamos entonces con esta temática. Tengo problemas de sonido, no escucho. El padre, el papa Francisco, también ayer mencionaba, Padre Ovidio, el cuidado a la cerrazón. ¿Por qué? Porque decía, yo soy católico, y hasta presentamos como un carnet, yo soy católico, yo soy de este movimiento, yo soy del otro, y decía el papa Francisco, cuidado con cerrarnos, y que solo aquellas personas de mi movimiento pueden ser profetas, padre. Sí, tengo problemas de interrupción con lo que no le escucho. Ajá. Se corta un poco la comunicación. Muy bien. Lo último lo entendí. La cerrazón. Fuera exclusivo. No podemos ser grupos cerrados, tenemos que estar abiertos. Y lo dice, lo dice Jesús, claramente, si lo hacen en mi nombre, ¿por qué lo van a impedir? Ese riesgo corremos a veces en las comunidades parroquiales. Ah, no, en nuestra comunidad, el de nuestro grupo. Eso no debe darse en una verdadera comunidad. La parroquia debe ser comunidad de comunidades. Y el Espíritu Santo no es el don exclusivo para una comunidad concreta, ¿verdad? Algunos no católicos se consideran dueños del Espíritu Santo, ¿verdad? Solo ellos lo poseen en plenitud. Eso no se vale decirlo tampoco. Porque es crear exclusividades. Y Dios no excluye a nadie, como lo hizo ver Moisés ante el reclamo que le hicieron, ¿verdad? El reclamo que le hizo Josué y otros, ante el reclamo de los apóstoles quisimos impedírselo, ¿verdad? Creo que, como él decía, alguien que habla en mi nombre no puede estar en contra mía, ¿verdad? Y eso vale para toda acción pastoral en la comunidad. No podemos excluir a nadie, ni decir, no es de los nuestros, porque no somos argolla, somos comunidad. Y uno de los cuidados que señalaba el Papa Francisco era, eh, cuidado con esos que piensan que tienen la exclusividad de Jesús y que son los únicos autorizados para trabajar por el reino de Dios. Uno de los elementos esenciales que mencionaba el Papa Francisco, tener el cuidado. Pero el llamado a ser profeta es general, Padre Ovidio, es para todos. Usted ya hablaba del mes de las misiones, entonces, por lo tanto, tenemos que revisar nuestro bautismo para ver cuál es nuestro compromiso. ¿Cómo poderlo hacer, Padre Ovidio, en medio de esta realidad tan dolida en nuestro país? Creo que las iniciativas nacen en las en las parroquias, ¿cierto? Y cada uno a título personal. Un hombre de la iglesia puede hacer su apostolado, ¿verdad? Nos alegraba un sacerdote que en su parroquia iba a hacer el envío de doscientos misioneros para este mes de octubre. Admirable y envidiable. Nosotros no vamos a ir con doscientos, vamos a ir con setenta, pero tocaremos puertas y tocaremos corazones. Aunque se nos tire la puerta de vez en cuando se nos rechace, eso es válido, y eso ya Jesús lo había advertido, y eso a uno lo fortalece. Pero hay que hacer nuestro, aquí un lema que sacaron hace una decena de años, tu vida es misión, mi vida es misión, ¿verdad? Nosotros tendremos testimonio de papás misioneros, de viudas misioneros, ¿verdad? Lo tenemos ya calendarizado para estimular a la misión, ¿verdad? Y la renovación tiene ahorita el testimonio de un sacerdote que se consagró con los padres javerianos, ¿verdad? Estudió en Kenia, es primo de Marco Moncada, el ministerio es el Elohim, nos recuerda Marco y Daniela, el papá de él fue un delegado de la palabra, y tendremos el testimonio el próximo viernes, ¿verdad? El testimonio de él como misionero en África, no tanto no va a dar el perfil del misionero, sino su testimonio como misionero, ¿por qué? Las palabras iluminan, pero los ejemplos arrastran, estimulan. Fíjese, padre, que esta sabiduría de la iglesia, sin duda alguna, es admirable cada día, porque nos está hablando de los profetas, tal como está mencionado, y de hecho, en el mes de octubre, adelantándonos un poquito, el lema es, no podemos callar lo que hemos visto, y también hemos oído, ese es el lema, no podemos callar lo que hemos visto, y hemos oído, y tomado cosas, padre, no hemos escuchado y oído en nuestra iglesia. Sí, eso lo dicen los apóstoles, en esos comienzos difíciles, que los querían frenar en la predicación, y lo dicen claramente, lo que hemos visto y oído, no lo podemos callar. Notará que Jesús, lo que se llama el secreto mesiánico, cuando curaba a alguien, le decía, vete y no se lo digas a nadie, y entre más lo prohibía, más lo divulgaban. ¿Será que los católicos tenemos que prohibirles que hablen de Dios, para que hablen de Dios? Creo que a veces hablan más del Barça y del Real Madrid, que ni conocen, ¿verdad? De un Cristo que han visto milagros, que han oído milagros, que han sido testigos, de tantos milagros que muchas veces callamos, y que tenemos que vociferarlos, tenemos que darlos a conocer, lo que hemos visto y oído, cuántos milagros en su salud, cuánta sanación en su economía, cuánta sanación en su matrimonio, como el que me saludó ayer, yo le daba gracias a Dios, que a través de la plataforma se pudo curar ese matrimonio, a través de la, ya están yendo a la parroquia, para después estar en una situación bastante difícil, ellos van a dar testimonio de que cuando se cree en Dios, para los que creemos nada, resulta imposible, y creo que debe ser una iniciativa también como personal, como parroquial, a cuántos compadres les puedo llevar el testimonio, el compadrazgo como vínculo de afinidad que tienen, llevarle el mensaje de esperanza, como lo dice Santiago, el que salva a un pecador, salva a su propia alma, a cuántos podemos llevar una palabra de salvación, que es misionar, es ser samaritano, acercarse al que ha sufrido el duelo, la tragedia, sobre todo en esta pandemia, que están viviendo el duelo en carne propia, por ese dolor que han tenido de no haber acompañado a un ser querido en el ocaso de la vida, eso, morir en soledades duros, y Cristo mismo lo experimentó, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la diferencia que el abandonado se abandona, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, pero muchos tienen ese duelo, no sólo de la partida del ser querido, el no haber estado en el último momento, yo creo que es una misión bella, que como dice la, el prefacio del buen samaritano, hay que inclinarse para sanar las heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, es lo que tenemos que llevar como misioneros también, no sólo llegar a los alejados, los nuestros, la prioridad son aquellos que no han vuelto al templo en la pandemia, a eso se va a llegar primero, ¿verdad? A los que no han regresado por la pandemia, pero que bien van al gimnasio, van al baby shower, van al supermercado, van al mercado, van a celebrar cumpleaños, nosotros en el templo, se pueden contagiar, nuestros templos tienen mejor, mejor medida de bioseguridad y mejor respiración, ¿cierto? Así es, padre tenemos por aquí un comentario de Magdalena Ortega, que nos gustaría que también usted se pueda referir a él, dice Magdalena Ortega, puede ser padre que nosotros los católicos somos más de oídos que lectores, por eso se nos hace difícil llevar la palabra de Dios, es lo que comenta Magdalena Ortega, padre, si usted quisiera agregar algo a este comentario también. Tomo más de oído, tomo más de oído dice ella, ¿no? Sí. Que lectores, yo creo que somos muy cómodos también, ¿sí? Y no solo los laicos, nosotros también sacerdotes, somos muy cómodos, queremos que la gente llegue por su propia cuenta, y no debe ser así, ¿verdad? Hay que salir al encuentro de los alejados y de los que se nos han alejado, y esto es posible. La liturgia antigua, por enésima vez lo repetíamos con Danilo, la antigua liturgia decía, ite misa es, váyanse en misión, significa, ¿no? Y nos quedamos con la palabra misa, cuando no es la palabra no es misa, es eucaristía, y la palabra misa se arraigó, arraigía que el creyente, la asamblea se queda con lo último que escuchó, ite misa es, váyanse en misión, es un envío prácticamente, así debería de ser, y ojalá que el Papa Francisco lo respire ese saludo, porque el que da muchas horas se vuelve muy pasivo, pueden ir en paz, pues ya cumplir, ¿verdad? Católico de cumplimiento. Así es. Es un saludo muy activo, en cambio el otro envío era muy activo, váyanse en misión, un reto que le dejaba al creyente, lo celebrado, lo vivido, ¿verdad? Lo vivenciado, comunicarlo a los demás. Así es. Cierto. Padre. Y en ese aspecto nos quedamos muy, muy cortos nosotros. Sí. Consultan también la abogada Cintia Moldragón pregunta, ¿cómo identificar un buen profeta? Pues en nombre de Dios se siguen haciendo muchas atrocidades. Entonces, para no caer, ¿cómo identificar un buen profeta? Preguntan. Mire, en primer lugar, las iglesias históricas hemos respetado esa nomenclatura, esos nombres dados, ¿verdad? Podemos ser profetas en acción, pero no como ministerio. Y ahorita, ella lo dice porque tanto se da en el título de profetas y apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo identificarlo? La autenticidad ante todo. El testimonio. Que no sea profeta porque habla mucho o es ave de mal agüero. Ese no es un auténtico profeta. El profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia la salvación y denuncia lo que se opone a la salvación. Un profeta no anda buscando un cliente, como sucede a muchos que se van a meter a reuniones, no buscando un fiel a un pecador, o sea, a veces buscando un cliente que le dé el diezmo y la ofrenda. Ese no es un auténtico profeta, ¿no? Porque cuando Jesús los envía, no lleven ni alforja, ni dinero, ni sandalia. En la casa que los acojan, coman y beban de lo que les ofrece, ¿verdad? No lleven ni alforja, ni dinero, ni sandalia. Un auténtico profeta no busca en su ministerio su seguridad económica, ¿verdad? Para nada. Porque no es una industria el profetismo, es una vocación, una llamada. Yo creo que el auténtico profeta tiene una experiencia muy seria de Dios, lejos de todo fanatismo, lejos de toda, de todo, de ser obcecado, lejos de ser un, por decirlo, un vividor, lejos de eso. Es alguien que lleva aliento, esperanza, fortaleza y salvación para quien la busca. Y en este contexto en que vivimos, necesitamos profetas de esperanza. No aves de malagüero anunciando el fin del mundo, porque no es el fin del mundo, este no ha habido un juicio para que sea el fin del mundo, ¿verdad? El profeta no lleva miedo ni desencanto, lleva gozo, consuelo, alegría y paz al estilo del profeta Isaías. El profeta de la consolación y de la esperanza se le conoce cuando le habló al pueblo estaba desterrado y así comienza a consolar a mi pueblo, dice el Señor. Un verdadero profeta marca líneas en ese aspecto. Y su autenticidad no se mide por el arrastre que tenga, por el discurso que tenga, no. Se mide porque habla con autoridad, porque es auténtico, ¿verdad? Porque es auténtico ante todo. Muy bien. Perfecto, Padre Ovidio, ya llegamos al tiempo de nuestro programa, luego seguimos con otros contenidos que tenemos en vivo desde la cabina de Suyapa FM Estéreo. Solicitamos entonces por este día, Padre, su bendición final del programa e invitándolos para el siguiente lunes siempre a las 8.30 de la mañana con el programa Respuestas con el Padre Ovidio. Su bendición, Padre. Bendecimos a Dios porque nos da el milagro de la vida, seguimos viviendo, le damos gracias a Dios por la vida de nuestros oyentes, que Dios lo fortalezca, que sean profetas de esperanza y de consolación, más buscando una iglesia más samaritana, más cercano al dolor, al sufrimiento de los demás y más solidarios, dando desde su pobreza. Que Dios nos dé la gracia de cuidarnos también, ¿verdad? Dios no hace lo que a mí me toca hacer, mascarilla, lavarse las manos, guardar distancia, la salud está en nuestras manos. Que Dios nos siga bendiciendo, que nos siga dando lluvia, que ya la necesitamos para los cultivos, la necesitamos para las fuentes de energía, las fuentes de abastecimiento y ponemos en manos de Dios a todos nuestros oyentes. Que Él les bendiga y les guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez y le invitamos a ustedes pendientes siempre la próxima semana que estén con su programa Respuestas. Saludos a los amigos en El Rodeo, El Rosario, en Comayagua y también a nuestros amigos en Los Ángeles, California, que han reportado nuestro programa. Por el momento de hoy, hasta pronto, con permiso y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios así lo permite.